Suénenle duro muchachos, póngale el alma a este gallo No ha de ser que se despierte, joditico al vecindario Suénenle duro muchachos, póngale el alma a este gallo Para cantarle a mi madre, yo no necesito, es el mes de mayo Despierte madre que le traigo serenata, traigo a encendido de emoción el corazón Viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Despiértese Vengo a llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Despierte madre que le traigo serenata, traigo a encendido de emoción el corazón Viejita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida Despiértese Vengo a llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle Mi amor todos los días